Hola, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, yo voy a saludar a chicas y a chicos Pero este vídeo más bien es para chicas Bueno, aquí os traigo lo que es para mí Me he puesto un poco de acorde Me he vuelto un poco a los comienzos Grabando exclusivamente con la luz del ordenador Y con una pantalla plateada por la parte de atrás Y pues para simular un poco el tema Esto que es del año la pacata pum pum pera Hecho un ganchillo en blanco Os quería hablar sobre el maquillaje de novias Bueno, para mí una cosa Esto, si yo me tuviera que casar ahora, para mí Este maquillaje que llevo ahora mismo Es el ideal Veamos, no todas las novias se casan con 28 años Ni 25, no, no, yo me casé a los 44 años O sea, hace ahora exactamente unos 8 años Ya para 9 El año que viene cumplo 9 años que me casé Por lo tanto, casándote con 44 años Pues no es lo mismo ¿Yo qué voy a aconsejar siempre a una novia? Mirad, los colores de novia Puede ser desde un blanco hasta un crudo Si tú, como norma Que ya se acostumbra a coger las bodas Para el mes de junio, mes de julio Lo que nunca te voy a aconsejar es que se te pongas morena Como un tizón Si eres morena, pues eres morena Pero aquello de ponerte morena, morena, morena Porque os puedo garantizar Que yo he asistido a bodas Y he visto desde novias guapísimas Que como mujeres El día de cada día iban bellísimas Y el día de su boda Madre Jamás te pongas nada De lo que no estás acostumbrada Es decir Si tú eres una mujer que normalmente No te maquillas Porque no te maquillas Lo que no puedes hacer Es que ese día Verte exageradamente maquillada Y con polvos Y sobre polvos Y retoques Porque yo estoy viendo aquí a veces Maquillajes en Youtube Que yo Dicen maquillaje de novia Maquillaje de novia La novia tiene que ir Lo más importante de la novia Es la base de maquillaje Que la luz irradie en la cara ¿Qué os aconsejo yo siempre? En primer lugar Bueno, aparte de que hayáis hecho 15 o 10 días antes Un buen tratamiento Desfoliación, etc No el día anterior A ver Deciros Programad vuestra boda Para que no coincida Con vuestra fecha Con vuestra fecha Del periodo De la regla Y no es por un tema De sexo Sino más bien Porque los días Que tenemos el periodo Pues nos suelen salir Más granitos Entonces Ya sé que a veces Las bodas se programan Pues con un año De anticipación Pero bueno A veces Si puedes hacer coincidir Ir sumando 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 Cada que dices Bueno pues si cada 25 días Tengo el periodo Voy a intentar no casarme Pero bueno Los nervios también pueden hacer Travesuras Porque si Pueden hacer travesuras Entonces Nos encontramos Que esos días Pues claro Hay más granitos Sobre todo por la zona Hormonal y demás Pero bueno El dar un toque De un repasito El hecho de decir Ostras aquí parece Que tengo un pequeño Bueno Ese toquecito De disimular Disimular No es Emplastufarte Yo a todas las novias Les recomendaría Como norma Para mí El maquillaje ideal De ojos Es no llevar nada Es decir Unas pestañas enormes Aunque sean Pestañas postizas Con un eyeliner Waterproof Es decir Una cosa muy fina Una base de maquillaje Que ilumine muchísimo Un corrector Muy suave Y los labios Sobre todo Es un fijo Yo ahora mismo llevo un fijo Bueno Los de MAC Yo el día que me casé Iba parecido A lo que llevo ahora Los de MAC Van genial Pero no a todas las novias Les sienta bien el marrón Ni les sienta bien Los verdes Ni les sientan bien Los grises Todo va dependiendo De su cara Entonces ahora yo a veces Veo maquillajes Pues muy repetitivos Yo por ejemplo A mí no me pongas Un marrón en los ojos Porque me queda fatal En cambio Yo llevo Anaranjados Es decir Los tonos naranjas Pues con un poquito así Así como que no quieren la casa Pues perfecto ¿Qué pasa? Te vienen a tu casa Hacerte las fotografías Pues las típicas Que van a ir en el álbum Entonces Vas a maquillarte Y te tienes que ver Guapa Pero Ojo chicas Veamos Tenéis que encasquetarle El bolso Con todos los potis A la mamá A la prima A la abuela O lo que sea Porque cuando salgáis Que ya os habéis casado Como os caséis en el mes de agosto Con tanto chorretón Sudando Y demás ¿Qué ocurre? Que si os ponéis De basados polvos Entonces No os digo El surco Que vais a hacer Porque entonces Pasáis Por el maquillaje Por el fondant Bueno Por el pastel Por lo que yo Recomiendo Un maquillaje Fijaros El de Deli Plus Que yo estoy utilizando Que es duración 16 horas O algo así Ese va genial Pero Cuando ya acabas Que llegas al restaurante Antes de entrar Con tu Esposo Te vas al lavabo Te coges un desmaquillador De esos de 3 en 1 O toallitas Te vuelves a pasar Tu base de maquillaje Y dices Los ojos no los toco Pero la base de maquillaje Porque vas a quedar hecha Un pastel Entonces claro Vienen las fotos con el novio Porque claro Normalmente Te digo Que si vas a hacerte Las fotos con el novio No te las vas a hacer Antes de la boda Te las vas a hacer Después ¿Qué pasa? Que esas fotos Después tienen que ir Súper retocadísimas Porque ves Los chorretones Los lagrimones Entonces Lo mejor De lo mejor Es que cuando vayas A hacerte las fotos Hagas esperar A los invitados Un poquito más ¿Sí? Y o bien Tu amiga Aquella que te ha maquillado Y te ha dejado perfecta Coja Te quite Todo el maquillaje Que llevas Os hablo de la base Te dé un retoque En las pestañas Te vuelve a poner tal Y tu labial recién puesto Nunca retocar Sobre lo maquillado Porque de verdad Ya me contarás Si has hecho por aquí Un surco Un surco De aquellos blancos Pues vas a quedar Fatal en las fotografías Y por mucho que Retoques Y retoques Y retoques Pues como que no ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar De los peinados Yo cuando me casé Pasé En primer lugar Fui a hacerme Tres pruebas de maquillaje Entre ellas Una de MAC Yo parece que iba A un Bueno Lo de MAC Era unos ojos espectaculares Pero para mí No eran de novia Eran muy cargados La novia No debe llevar Bajo mi punto de vista E-Liner Para hacer Salvo que esté muy acostumbrada A maquillarse demasiado Pero ese E-Liner Por dentro del ojo Que además Hunde el ojo A mí eso Yo os lo recomiendo Luego cada una Que haga lo que quiera Si eres una chica De pelo corto No te compliques la vida Lleva tu pelo corto Peinado en plan moderno No tienes por qué llevar Ningún tipo de aderezo En el cabello Y sencillamente Lo vas a lucir Con tu cuerpo serrano Y tu vestido No tienes por qué Ponerte nada en la cabeza Si tú eres una persona Que nunca has llevado El pelo recogido No te recojas el pelo Hazte un semi recogido O lo llevas suelto Con unas ondas Un pelo despeinado Un bumpi Aquí un poco de Si te queda bien el pelo liso Solo llevas el pelo rizado Yo Fui a hacerme tres pruebas de peinado Parecía una alcachofa Bueno Bueno En fin Que no Que yo al final Lleva mi pelo rizado Lleva aquí Un pequeño tocadito Chiquitín Pequeño Que me lo pensé Para colocármelo Me lo tuve que ir a colocar A la peluquería Porque yo no era capaz Pero mi pelo Era Secado con el ¿Os queréis creer Que me he quedado Sin espacio Una tarjeta de memoria? Si es que era raro en mi Bueno Pues a lo que vamos Los semi recogidos Siempre son un acierto Porque Por ejemplo yo Que estoy acostumbrada A llevar el pelo Así pues suelto Pues si me quiero hacer Un semi recogido O algo así Aún Más o menos Pero si tú Por ejemplo encima Tienes mucha frente Y se les ocurre Hacerte un moño abajo El moño abajo Hay que tener una cara Muy especial Estar muy acostumbrada Llevar la coleta baja Porque de verdad Yo iré a bodas En concreto A dos amigas Una con el pelo A otra cosa No se ocurra Teñiros Ese día hacer un cambio De luz radical Y poneros el pelo De color rojo Dos días antes de la boda Porque eso lo hizo Una chica A la cual yo fui a su boda Y bueno Entre que la maquillaron Que no os lo Ni os lo cuento Ella era delgadísima El palabra de honor No se sienta fatal A las que tenemos A las bajitas Pero también se sienta muy mal A las que marcan mucho hueso Es decir Lo que es el típico Palabra de honor Entonces A las delgadas Por ejemplo Que no son muy altas Incluso el cuello así Que viene Haciendo Esta forma Así En el cuello Queda genial O sea Un cuello así alto De puntilla Y haciendo así Con un semi recogido Alto Pues queda genial Pero si tú Eres Bajita Te haces un moño Atrás Con un palabra de honor Que fatal Y las delgadas Fatal El palabra de honor Sienta bien En una chica A partir de una cierta estatura Mi consejo En cambio Hay escotes Como en forma De palabra de honor Se tiene que ver tela Para estilizar el cuerpo Se tiene que ver tela Porque Es igual que os digo No le vayáis a poner A una chica rellenita Un cuello subido Porque entonces Es que la hacéis todavía Más rellenita Entonces Lo que son Los típicos Cuellos Atados al cuello Vestidos atados A cuello Vale Que eso queda Divino Que además Os voy a dejar Abajo El enlace a mi blog Para que veáis Que bellezones De vestidos De novia Tan bonitos De diseños Que han venido este año Que no son nada cargados Y bueno Además Una novia Con el pelo recogido A veces Depende de las facciones suyas La hace muchísimo mayor Que lo que es Si hay novias Que tienen cara de niña Y se envejecen Pues yo no Yo cuando me casé Tenía cara de niña Aún la tengo ahora Bueno Eso es lo que ya más quisiera Pero bueno Así que esto no es un tutorial Es decir Es daros un consejo Porque yo ahora mismo Voy maquillada Y esto Si ya a mí Una mujer de mi edad Se casara Pues yo Teóricamente Llevaría Un vestido Todo por aquí De encaje Que me enseñara Pues toda la parte De aquí De los hombros ¿Veis? De encaje ¿Vale? Unas cotas así de barco Si fuera en verano Mi pelo A mi aire A lo mejor Con unos reflejos Un poco más rubitos Porque esto También favorece Pero verás ¿Veis? Así que se ve un poco Y luego sencillamente Pues a ver No con este collar de cama feo Pero si con Con algo que Las perlas Que dan divinas Esto por ejemplo Es una cosa hecha Con punto antiguo Pero bueno Esas caídas Ese movimiento Porque claro Hay mujeres que se casan Con 50 años Y quieren ir de novias Y la parafernalia sobra Y si tienes O las rebodas Porque ahora está Otra vez Volviendo A casarse Con 50 años Pero de verdad No cometáis el fallo De que os pongan Los ojos Como un tizne Porque los ojos Tengáis Los colores que tengáis Si preferís Poneros unas pestañas postizas Que os haga un ojo Espectacular ¿Vale? A tener que llevar Sombras Y sombras Y sombras Y sobre todo Maquillajes de base Que duren Y nunca Maquillaros sobre el maquillaje Intentarlo Y luego Como siempre Vuestra amiga Que lleve en el bolso Esos retoques Para la foto Es decir A ver como quedo Pensad que tengo Un espejo por detalle De la cámara Entonces decir A ver que quiero darle Volumen aquí A ver como me vas a hacer La foto ahora Así Así Me pongo de esta manera De esta otra Es super importante El retoque Así que os aconsejo Chicas Que para las fotos Que hagáis con el novio Llevéis a la amiga A la conocida A la que os ponga El pote por aquí Y pote por ahí Bueno esto es tan malo Que para limpiar El teclado del ordenador Bueno chicas Chicas Esto no ha sido un tutorial Os haré un tutorial De novia Como el que yo llevo hecho Porque es muy parecido Al que yo llevé El día que me casé Lo que pasa que claro Era en el mes de julio Y esta Estaba un poquito morenita Pero que no se os vaya a la mano Que encima Algunas Os ponéis muy morenas Y os hacéis estas rayas negras Y esos rabios Somos rojos Mataor Un besito Y hasta luego Bien cariños Mataor Mataor